Bueno, estamos en una sesión especial, hoy el día de Martin Luther King, 20 de enero. La idea es entender un poco cómo funciona la formación de precios en las de small caps. Va a ser una sesión, quiero que sea una sesión bastante de interacción, por eso voy a estar muy pendiente del chat. No es un seminario que me van a escuchar a mí nada más, ni un monólogo en lo absoluto. Más bien lo que quiero es que haya interacción, que cualquier cosa que tengan de duda o lo que sea, me avisen. Yo también tengo el chat del grupo abierto. Somos varias personas, así que no voy a poder, digamos, tenerlos a todos desmuteados, pero van a poder hacerlo por el chat. Entonces, lo primero, voy a quitarme de acá, esto simplemente era para darles la bienvenida, más nada, para que sepan quién soy. Y acá empezamos. Primero, lo primero, un disclaimer. La actividad de trading implica alto riesgo y se puede perder una cantidad de dinero sustancial sin importar el método que uses. El desempeño pasado no necesariamente indica resultados futuros. Todo este material es para propósitos educativos únicamente y no deben ser utilizados como asesoría de inversión o consejos para traer algún activo. Eduardo Briceño no es un Financial Advisor certificado, por lo tanto no está facultado para dar consejos de inversión, ningún contenido en este material. Debe interpretarse como una promesa implícita de garantía de desempeño en esta actividad. Se lo tengo que decir, así que ya lo saben. Entonces, lo primero, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es comprar y vender acciones de compañías muy pequeñas, lo que les llamamos las de small caps. Entonces, generalmente estas operaciones pueden durar minutos, horas, rara vez duran un día y jamás dura más de un día. No hacemos swing trading. Quizás lo máximo que hacemos parecido al swing trading es comprar en la tarde y vender en la mañana del día siguiente. Pero es importante que sepan que el 90% de las operaciones máximo duran una hora. No, quizás el 80% máximo duran una hora. Y el 10% máximo duró un día. ¿Ok? Y más o menos el otro 10% duran horas. ¿Ok? Y para que tengan un entendimiento de cómo nos manejamos acá, los rendimientos que manejamos los medimos en relación al riesgo que corremos. Es decir, ustedes siempre me van a escuchar hablar en unidades de riesgo. Yo no voy a decir, ay, me gané 10% y ya. Yo voy a decir, si me gané el 10%, yo estaba arriesgando el 3, el 4, el 5. Ojo, nunca voy a arriesgar más del 5% de mi posición en un trade. Y si pierdo más del 5% de mi posición en un trade es porque yo mismo estoy violentando mis reglas y mi sistema. Eso es muy importante que lo sepan. ¿Cuánto rendimiento se maneja más o menos? Ustedes ya lo ven en el grupo. ¿De cuánto más o menos estamos hablando de rendimiento en un día? Eso no quiere decir que ustedes van a hacer eso. Simplemente es para que entiendan de qué va esto y cómo manejamos nuestro dinero en cuanto al riesgo. Cómo gestionamos el riesgo y cómo gestionamos también las recompensas. Lo otro, ¿qué son las small caps? Las small caps son acciones de compañías cuyo market cap, el market cap es el valor de la compañía, es menor a 2 billones. Y son también conocidas como penny stocks. También las van a ver como penny stocks. A mí no me gusta usar ese nombre porque la gente piensa que son las acciones de centavos. Yo no tradeo acciones por debajo de un dólar. Generalmente tradeo acciones por encima de un dólar, pero puede pasar en algún momento que tradeo acciones por debajo de un dólar si, digamos, se adaptan al patrón que yo estoy buscando. Estas acciones cotizan en el mercado americano solamente. Me van a ver tradeando acciones en NASDAQ, en New York Stock Exchange y en OTC Markets. Generalmente he tradeo más NASDAQ, pero hay una posibilidad de que tradee New York Stock Exchange. Y los OTC últimamente no son, no están dando los patrones increíbles que estaban dando antes. Pero sí, o sea, podría de vez en cuando tradear un OTC. Y generalmente nos enfocamos en micro caps, que son las compañías con market cap o tamaño menor a 300 millones de dólares. Muy pocas veces me ven tradeando acciones mayor a ese market cap, pero, como les dije antes, si se adaptan al patrón las voy a tradear. Entonces, otra cosa importante de las small caps. Generalmente les va mal. ¿Qué quiere decir que les va mal? Y aquí es donde empezamos a utilizar ciertas herramientas que quiero que vean. La primera es Yahoo Finance. Esas herramientas las van a ver en el grupo. Y es muy importante que comiencen a usarlas. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Set X, que son acciones de actualidad que las estamos tradeando y que las hemos tradeado. ¿Qué quiere decir que les vaya mal? Bueno, que les vaya mal, yo simplemente, acuérdense que tener una compañía, el único objetivo de la compañía es que genere dinero. Si no genera dinero, la compañía le va mal. Punto. No, que es que le va a hacer un bien a la humanidad, qué sé yo. Entonces, no son compañías, son organizaciones de non-profit o son de charity, qué sé yo, fundaciones, qué sé yo. Una compañía, el objetivo fundamental de esa compañía es que le vaya bien a nivel financiero, que genere dinero. Entonces, si ven, estas compañías, lo ven en el cash flow, siempre, fíjense, el net income, pierden dinero, fíjense, el último quarter, fíjense que siempre pierden dinero. Esto, les voy a mostrar un par simplemente para que entiendan que casi todas son así, pierden dinero. ¿Y cómo lo sé? Bueno, a través del gráfico, yo también puedo ver que este es el gráfico. No importa, no se preocupen, ahorita les voy a explicar qué quiere decir el gráfico, pero básicamente el precio de estas compañías siempre viene así. O sea, siempre viene en detrimento. Es decir, antes estaba en 14, ahorita está en 1. ¿Ok? Generalmente es así y por eso es que yo me refiero a estas compañías como si les va mal. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir que les vaya mal para mí. Y aquí están algunos ejemplos que podemos ver en el cash flow, para que no sean largos. Todas son así. ¿Ok? Todas las que yo veo, todas las que se adaptan al patrón que yo veo de como small cap, pierden dinero. Lo otro es, utilizan el mercado de acciones público para financiar sus operaciones. Eso es muy importante. Para que ellas perduren o para que ellas puedan permanecer y no quiebren, ellas tienen que financiarse. Como les sale muy caro ir a un banco, como les sale muy caro ir a un inversionista porque les van a cobrar un interés absurdo, o tal vez ni siquiera le presten dinero porque les va mal financieramente, entonces ellas usan, digamos, mecanismos de pump and dump. Fíjense que los digo acá. Eso de pump and dump quiere decir que ellos manejan expectativas por noticias o por lo que sea, para descargar sus acciones que compraron muy baratas antes de ellas subir el precio a través de la manipulación de esos mecanismos. Y ellas se financian a costa del inversionista. ¿Cuál es la diferencia de esto en relación a una Apple, por ejemplo? Es que siempre Apple va a buscar el beneficio del shareholder o el beneficio del inversionista. Estas no. Más bien estas lo que buscan es el dinero que quiere meter el shareholder como inversión. Ellas lo quieren para financiar sus actividades. Y ustedes dirán, ¿pero por qué hay gente que compra este tipo de compañías? ¿De compañías? ¿Se sabe que es mala? Bueno, porque tienen la promesa de grandes recompensas a un alto riesgo. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, yo puedo invertir poco dinero acá y si esto es el próximo Netflix, puede que me genere un 400-500% de rendimiento y por eso pueden tomar esos riesgos. Eduardo, ¿pero por qué si no vamos a invertir uno? Y si estas compañías son malas, ¿por qué me estás diciendo que las traeré? Porque te vas a beneficiar de la volatilidad. No vas a invertir en estas compañías. Vas a jugar con su volatilidad y aprovecharte de las emociones de los demás. Que los demás lo que están haciendo es lo que tú estás haciendo, que es especulando con este activo. Y si tú entiendes cómo se forma el precio, que es lo que vamos a entender acá, vas a tener una ventaja en relación a los demás. Esa es la idea de lo que se ve acá. Entonces, hay dos maneras de analizar esto. La primera es a través del análisis técnico. ¿Qué quiere decir el análisis técnico? Lo escuchan mucho. Todo lo que necesito saber de la empresa me lo dice el precio. Eso es lo que dicen los técnicos. Los técnicos no les interesa el producto, el balance sheet, que si la compañía va a tener noticias en unos meses, que si el FDA, que si bla, bla, bla. A ellos lo que les interesa es saber el precio. Todo lo que yo necesito saber me lo va a decir el precio. Y el análisis fundamental se basa en determinar el valor de la empresa. Eso básicamente es lo que hacen los inversionistas. Los inversionistas evalúan el valor de una empresa, extrapolando quizás el cash flow, por ejemplo. Y ellos dicen, bueno, esta compañía vale tanto. Si lo divido entre el número de acciones, la acción me va a valer tanto. Si está sobrevalorada, la voy a vender en el momento. Y si está subvalorada, la voy a comprar en el momento. ¿Qué usamos nosotros como análisis fundamental? Prácticamente el cash flow, el catalizador y los filings. Esto no va a venir en esta sesión, pero ya van a ver ciertas cositas que les voy a mostrar de lo que nos da el filing, lo que nos da el cash flow, lo que nos da el catalizador. El 80% de lo que usamos es análisis técnico, pero hay un 20% que sí es importante que entiendan en dónde están parados, porque tienen que saber el contexto de la compañía que están tradiando. Eso es lo que se llama el due diligence. Y el due diligence es lo que hacemos en el watch list. Todas estas palabras es lo que yo les digo que pregunten en el grupo, oye, ¿qué es watch list? Y yo les voy a mandar un videíto de tantos minutos donde ahí les explican absolutamente todos esos conceptos que les estoy diciendo. Luego, el análisis del precio a través de gráficos de velas. Nos basamos en las velas. ¿Qué necesitan saber de las velas? Temporalidad, periodo, open, close, high, low, mecha del cuerpo. ¿Cómo vamos a saber esto? Ok, aquí es donde empiezan a venir estos gráficos que son muy famosos. No quiero que se rompan la cabeza con esto. Esto simplemente, esto es algo muy, muy simple. No quiero que se rompan la cabeza. Simplemente esto es de la siguiente manera. Si ustedes ven esta vela, esto es una vela verde. Vamos a agarrar una vela verde aquí. Vamos a agarrar esta de acá. Una que tenga mecha. Por ejemplo, esta. Vamos a agarrar esta. Vamos a agarrar esta. ¿Qué quiere decir esta vela? Esta vela, fíjense que cada una de estas velas me representan cinco minutos. Aquí lo dice. Cinco minutos. Fíjense que dice SCNA, 5D, 5 minutos. Eso lo que quiere decir es que cada una representa una temporalidad. Era lo que hablamos antes. Esa temporalidad es esta. Esa temporalidad puede ser de un minuto, de tres minutos, cinco minutos, quince minutos. Generalmente usamos un minuto para entrar y salir, cinco minutos para después de que traideamos y quince minutos para ver tendencias. Y un día, velas de un día, para entender el contexto de la acción. En este caso, la temporalidad es cinco minutos. Es decir, que en esta vela dura de las 11 y 35, lo van a ver aquí abajo, fíjense que dice 11 y 35 de la mañana, hasta la próxima vela que es 11 y 40. Entonces, esta vela lo que representa es el comportamiento del precio en esos cinco minutos, de las 11 y 35 a 11 y 40. ¿Para qué? Para que yo no tenga que estar números, saber qué hizo el precio en ese momento. Yo simplemente lo veo gráficamente para poder leer más fácil el precio. Porque, acuérdense que el análisis técnico es el análisis del precio. Mientras yo mejores herramientas tenga para analizarlo, mejor lo voy a hacer. Entonces, esto lo que quiere decir es el comportamiento del precio en cinco minutos. ¿Qué quiere decir esto de acá? Cuando es verde, la vela, el cuerpo de arriba me va a representar el close, ¿ok? El cierre, es decir, a las 11 y 39 con 59 segundos, ¿ok? Eso es lo que me va a representar el valor del precio en ese momento. Y cuando es verde, el open está por debajo del close. Y ese, lo que me representa es donde abrió el precio en esos cinco minutos. Es decir, el precio a las 11 y 35 con 01 segundos, ¿ok? Esto de arriba se le llama mecha. Esto es el high. Eso quiere decir el máximo valor del precio en esos cinco minutos. Y fíjense que en este momento, eso lo pueden ver aquí, fíjense que acá les va a dar todo eso. El open, H, el high, que quiere decir el máximo valor en esos cinco minutos. El low, quiere decir el mínimo valor en esos cinco minutos. El close, quiere decir cómo cerró el precio en esos cinco minutos. Entonces, eso, fíjense que acá me está diciendo, cuando me paro encima de la vela, me dice que el high es 304, el low es 284, el close es 292 y el open es 290. Pero yo lo puedo ver también en el gráfico. Fíjense que el gráfico acá me va a decir el precio. Y yo puedo ver cuando me paro acá, fíjense que acá me dice también 284. Y acá, fíjense que me dice 304, ¿ok? Esa es la idea de lo gráfico. Y cuando es roja, la única diferencia es que yo voy a ver que el close está por debajo del open. Fíjense que en el verde, el close está por encima y el rojo lo que me va a decir es que el close está por debajo. Quiere decir que el precio abrió en un lugar más alto del que cerró. Y se representa en rojo porque el rojo lo asociamos con decremento de precio. Es decir, es algo como malo para el precio, por eso lo asociamos con el color rojo. Y el verde lo asociamos como algo positivo para el precio, porque va para arriba, porque abrió un nivel por debajo del que cerró. Eso es lo que quieren decir las velas. Si no queda claro, por favor, avísenme. O si veo esto es muy complejo para ustedes, lo pueden volver a ver. Esto es algo bastante simple de aprender. Entonces, ya ahora que sabemos cómo funciona esto de las velas, por eso es que podemos ver ahora los gráficos, ¿ok? Y esto lo que me representa simplemente es el comportamiento del gráfico en un día. ¿Ok? Si yo veo el día, yo voy a hacer esto. Y aquí yo voy a ver el comportamiento del precio en un día. ¿Ok? Y cada una de estas velas representan, ya saben, cinco minutos. Si yo quiero cambiar la temporalidad de las velas, yo lo puedo hacer acá. Y fíjense que aquí me dice un día, un minuto. Y aquí yo voy a ver todo el comportamiento del precio en un día, pero cada una de estas velas, en vez de representarme cinco minutos, me van a representar un minuto. ¿Ok? Y si lo quiero cambiar, simplemente lo que hago es, fíjense, cambio acá la temporalidad. Y ahora cada una de estas velas me representan 15 minutos. A mayor temporalidad, más confiable es la tendencia y más confiables son los niveles de soporte y resistencia. Ya vamos a ver eso, no se preocupen. Y la que más usamos es la de diario. Esta es la que vamos a usar más. Entonces, cada una de estas velas lo que representa es un día. Fíjense que esto, el high o el máximo, fue 4, pero el open fue 1.59, el close, perdón, 1.67, 1.69, el close es 1.60, y el mínimo valor fue 1.41. Eso es lo que yo tengo que saber de esta vela diaria, en un día. Entonces, seguimos. ¿Qué otra cosa? Necesitamos saber qué es volumen. Esto no se preocupen de soporte, resistencia y tendencia, eso lo vamos a ver luego, pero es muy importante para nosotros el volumen. ¿Qué son estas barras de acá abajo? Aquí yo puedo ver la cantidad de transacciones realizadas en un día. Esto para el técnico es exageradamente importante. Aquí yo puedo ver la cantidad de volumen que hay en este día, y fíjense que cada una de estas barras me representa, obviamente, la temporalidad que yo tenga acá. Si me dice 5 minutos, quiere decir que en este momento, en esta vela de acá, se transaron 4.513.000 acciones. ¿Ok? En 5 minutos. Aquí yo veo el volumen, ¿no ven? Y acá, me paro acá y me dice 4.500.000. Al igual que todas las velas después. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver, y es muy importante para nosotros el volumen. Luego, ¿qué es la formación de precios? La formación de precios tiene que ver con que, recuerden que el mercado, en el mercado, cuando alguien compra, otra persona está vendiendo. ¿Ok? Eso es lo más importante que tienen que saber. Cuando hay una transacción, una persona compra y otra persona vende. Si no, no hubiese mercado. Y el precio se utiliza para equilibrar la oferta y la demanda. Esto lo vamos a ver ahora. Y el objetivo es que haya mercado, es que haya liquidez. Si ese es el objetivo, yo voy a tratar siempre de que sea posible comprar y vender el activo que estamos. En este caso, es las acciones de small caps. Y fíjense que la formación de precios tienen que entender muy bien la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Prácticamente, vamos a hacerlo muy simple. Yo no quiero meterme con cuestiones macroeconómicas ni microeconómicas, nada de eso. Yo lo que quiero que entiendan es que la oferta la vamos a ver como los vendedores. Y la demanda la vamos a ver como los compradores, o la gente que quiere comprar. A mayor demanda, esto es importantísimo para que entiendan todo lo que va a venir. A mayor demanda, el precio aumenta para que los vendedores se les haga atractivo vender. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un activo, muchísima demanda, muchísima gente lo quiere. Yo quiero comprar esa acción y muchísima gente quiere comprar esa acción. ¿Qué va a ser el precio? Aumentar. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer mercado. Acuérdense, mi objetivo es hacer mercado, es hacer que esto sea líquido. Si mucha gente quiere comprar y hay pocas acciones para vender, yo lo que tengo que hacer es aumentar el precio para que sea atractivo para la gente vender el activo que lo tiene y para que le sea menos atractivo a la gente comprarlo porque está más caro. Y cuando hay mayor oferta, es decir, cuando hay más vendedores o más gente que quiere vender ese activo, el precio va a disminuir para que los compradores se les haga atractivo. Esto es efectivo no. Atractivo. Vamos a cambiarlo. Atractivo. Atractivo. Comprar. Y también lo pueden ver como que al vendedor se le va a ser menos atractivo también vender a un precio menor porque ya estuvo un precio mayor en un momento y a ellos les va a ser menos atractivo vender. Por lo tanto, se va a equilibrar esa oferta y quizás aumente hasta la demanda porque si baja mucho el precio, va a pasar esto. ¿Ok? Eso es lo más importante que necesitan entender a la hora de entender la formación de precios. Ahora van a entender cómo funciona eso a nivel práctico. Entonces, para eso, tienen que entender un concepto fundamental que es el volumen, que ya lo vimos a nivel gráfico. El volumen es simplemente la cantidad de acciones traídas en un momento determinado. Para que haya una transacción, recuerden, una persona tiene que comprar y otra persona tiene que vender. ¿Ok? Y para efectos prácticos, simplemente para efectos prácticos, no vayan a repetir esto, simplemente para efectos prácticos lo vamos a relacionar con la demanda. A mayor volumen quiere decir que hubo mayor demanda. ¿Ok? Eso simplemente para fines prácticos y entender esto. Porque lo que vamos a ver es otro concepto, no se preocupen, ya no vamos a ver más conceptos, son simplemente estos dos, volumen y float. El float son acciones disponibles de una compañía determinada para que puedan ser traídas al público. Y lo vamos a relacionar con la oferta. ¿Por qué? Porque el float va a ser la cantidad limitada de acciones que nosotros vamos a poder traídas. Si yo quiero más acciones de las que hay, no puedo, tengo que hacer que alguien que ya la tenga me la venda. ¿Ok? Es muy importante que entiendan este concepto porque es el que más usamos a la hora de entender la oferta en este tipo de compañías. Y acuérdense algo, a menor float hay menor disponibilidad de acciones, por lo tanto hay menos oferta. Recuérdense lo que les dije, si hay menos oferta y viene una demanda fuerte, el volumen aumenta, la volatilidad va a aumentar. Ya van a ver por qué. Acuérdense que se necesita muy poquito dinero para poder mover la acción de una acción de float bajo. Ya les voy a mostrar esto y tranquilos que ya van a entender todo esto cuando lo vean a nivel gráfico. Esto es solamente para que entiendan el concepto. Cuando un low float tiene mucho volumen, hay volatilidad. Vamos a ver qué es esto. Entonces, ¿cómo sé el float de una acción? El float de una acción se los va a dar Yahoo Finance. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Estamos viendo ZX y aquí vemos CNSA. Hay una cosa acá que van a aprender a hacer que es Statistics en Yahoo Finance. y en Yahoo Finance hay algo que dice float. ¿Ok? Fíjense que el float de esta acción es 3.2 millones. Es decir, no hay más acciones de 3 millones. No hay más. Simplemente hay 3.2 millones. Eduardo, pero, ¿cómo puede ser posible que en una acción que te dice que hay 3 millones hay un volumen de 79 millones que fue el volumen del viernes? ¿Cómo puede ser posible si hay nada más 3 millones que haya transacciones de 79 millones? Es muy sencillo. Es que las acciones cambiaron de manos. Es decir, las acciones rotaron entre muchas manos muchas veces. ¿Ok? ¿Cuántas veces? Bueno, 79 millones entre 3 millones. Esa es la cantidad de veces que rotó el float. Eso lo que quiere decir es que muchísima gente quería estas acciones. Muchísima gente quería comprarla. ¿Pero qué pasa? Como hay limitadas, hay acciones limitadas, el precio tiene que aumentar muchísimo para hacer a esos vendedores digamos atractivo vender la acción y a los compradores alejarlos. A los compradores que les parezca menos atractivo comprar esa acción. Por eso el precio aumenta de una manera absurda. Y por eso hay lo que se llama la volatilidad. Vean la volatilidad que hay en esta acción. Esto va desde 1.40 hasta 4. Esa es la volatilidad que hay acá. ¿Por qué? Porque mucha gente la quiere y muy poca gente está dispuesta a venderla. Por eso yo tengo que aumentar el precio para que le parezca atractivo a la gente venderla y le parezca poco atractivo a la gente comprarla. Por eso hay volatilidad y por eso es importante que entiendan el concepto del float. Por favor díganme si no está claro en el chat para repetirlo. Y fíjense que la volatilidad no solamente viene hacia arriba también viene para abajo porque fíjense que acá el precio llegó a 2.83 y vean cómo bajó hasta 2.20 es decir está bajando más de un 30%. Eso es lo que yo quiero que ustedes vean como oportunidad. Cuando hay volatilidad hay oportunidad por eso traigamos small caps y la manera más fácil de entender el supply and demand es a través de la acción en sí. Mucha gente me dice oye pero yo puedo entender yo puedo traigar acciones como Apple por ejemplo que Apple ¿qué pasa con Apple? que Apple es una acción maravillosa Apple es una compañía que se debe a sus shareholders y fíjense que siempre va hacia arriba porque tiene unas expectativas muy buenas de crecimiento y se deben a sus shareholders muy a diferencia de las small caps pero fíjense algo Apple se mueve menos de un 1% al día fíjense que todas estas velas acuérdense cada una de las velas representa un día y si se fijan lo máximo que se mueve Apple es un 2-3% máximo en un día ¿por qué? porque se necesita muchísimo dinero para mover esta acción para yo moverla fíjense cuánto dinero necesito yo para mover CNSA CNSA es 3 millones por el precio de la acción y el precio de la acción de CNSA es CNSA el precio de la acción es más o menos 2 supónganse que es 2 yo necesito apenas 6 millones de dólares para mover CNSA para mover el flow de CNSA en cambio un Apple fíjense esto es 4 billones de acciones de float y cuánto yo necesito el precio es más o menos 300 cuánto yo necesito para mover el precio de esta acción es un trillón de dólares para yo mover el flow para yo hacer que esta acción se mueva como las small caps yo necesito más de un trillón de dólares para mover el precio de esa acción en un día esta acción traería más o menos unos 30 millones de dólares al día unos 30 millones de transacciones por 300 ok ese es el dinero que maneja Apple que vamos a ver si queremos vamos a sacar la cuenta es 300 por 30 1, 2, 3 1, 2, 3 son ya ni siquiera me cabe son 9 mil millones de dólares eso es lo que maneja Apple en el día estas acciones de small caps no manejan esa cantidad de dinero y por eso es que primero alejan a los jugadores grandes que eso a mí me encanta y segundo que las hacen volátiles porque se necesita muy poquito dinero para mover todo su float y si se mueve el float hay muchísima gente que quiere comprar algo que tiene limitada oferta y por eso se vuelven volátiles acá no son volátiles porque el float es muy alto y el precio no tiene que ser volátil para controlar la oferta y la demás por eso es que traigamos small caps entonces seguimos ya entienden el concepto de por qué vemos low floats y entienden el concepto de volatilidad y entienden por qué el precio aumenta cuando hay volumen porque acuérdense es limitada la compañía entonces este es el ejemplo que les puse ahora CNSA contra Apple yo necesito muy poquito dinero para mover CNSA y necesito muchísimo dinero para mover Apple igualmente con Amazon y ZX si quieren pueden ver otro ejemplo simplemente a niveles fíjense cuánto necesita fíjense Amazon cuánto se mueve máximo un 4% al día es lo máximo que se puede mover esta acción en cambio ZX esto se puede mover de 1 a 2 se puede mover un 100% en el día ¿por qué? bueno porque ZX a pesar de que lo mueven fíjense 20 millones por 2 más o menos son 40 millones de dólares en cambio eso lo movió 40 millones de dólares en cambio en aquí está si yo veo ZX ¿cuánto es el flow de ZX? apenas 3 millones ¿cuánto es el flow de Amazon? yo en Amazon ¿cuánto muevo yo en Amazon? muevo más o menos pongan 2 mil por 2 millones es bastante dinero ¿no? y acá vean que este es el cash flow quiero ver el flow y fíjense que el flow son 400 millones de acciones yo necesito mover 400 millones de acciones por 2 mil esa es la cantidad de dinero que necesito mover para que Amazon se mueva como ZX ¿ok? eso es lo que quiero que entiendan de lo de la formación del precio algo importante mientras no haya volumen las low floats no se mueven si lo ven cuando no hay volumen miren acá no hay volumen las low floats no se mueven ¿cuándo me van a interesar a mí? ¿cuándo se muevan? ¿ok? eso es lo más importante que ustedes tienen que saber si no se mueven o si no tiene volumen no las vamos a ver punto así actuamos como traders ¿ok? eso es lo más importante que tienen que saber de esto ok seguimos ya saben cómo son los gráficos de las velas y ahora simplemente les quiero mostrar un concepto muy fundamental que es soportes resistencias y tendencias esto es muy sencillo ¿qué son soportes? soportes es simplemente un techo ¿ok? un nivel de precio donde no pueda pasar más por ejemplo les voy a dar un ejemplo este nivel de precio de aquí vamos a utilizar una herramienta fíjense que este nivel de precio ya no puede pasar de este nivel ¿ok? este nivel no puede pasar que es más o menos 280 ¿no? y un nivel de soporte ¿qué quiere decir un nivel de soporte? bueno fíjense que en un momento determinado ella no baja de un precio determinado es un piso eso de soporte es un piso fíjense que acá se puede ver un piso bien interesante en 224 ¿ok? más o menos y fíjense que interesante que esto se cumple porque ya dijimos que 224 era un soporte ¿cierto? fíjense que antes esto sirve para todas las temporalidades me estoy cambiando de temporalidad acuérdense cada una de estas velas ahora representa un año y fíjense que esto antes esto era una resistencia que era 224 y cuando la rompe que interesante se vuelve soporte ¿ok? eso es el concepto fundamental que es que cuando se rompen soportes estos niveles se convierten en resistencias y cuando se rompen resistencias estos niveles se convierten en soportes vamos a ver qué quiere decir eso si yo tengo un nivel de resistencia es un techo ¿ok? y yo lo rompo ven acá como lo rompo yo rompo este nivel de resistencia rompo ese techo con volumen es decir lo rompo con fuerza ese nivel ahora se me va a convertir en piso es muy interesante ¿por qué pasa eso? eso pasa porque mucha gente quiere comprar esto y eso hace que el nivel de precio no baje de ahí porque hay muchos compradores eso es lo que quiere decir el análisis de precio cuando ustedes vean soportes y resistencias no son rayitas no son pisos no son techos no son compradores que ven que esto rompió un techo y como se rigen por el concepto fundamental ellos van a pensar que este este valor o este nivel de precio va a aguantar y no va a bajar de ahí porque van a venir muchos compradores ¿qué hacen los compradores? a a dan demanda y la demanda ¿qué hace? aumentar el precio por eso cuando hay muchos compradores el precio tiende a subir ¿ok? y cuando hay mucha oferta el precio baja ¿ok? si no hay suficiente demanda para soportar esa oferta el precio baja ¿ok? si no hay suficiente oferta para soportar esa demanda el precio sube lo que hablábamos antes del precio ¿ok? ¿cuántos volúmenes necesitas como mínimo para tomar en cuenta una small cap? va a depender de la relación del float entre volumen pero nosotros vemos es muy interesante tu pregunta porque lo que nosotros vemos es volumen histórico uno la referencia número uno que tienes y el volumen con respecto al float así que todo va a venir en referencia al float ¿ok? no sé si responde tu pregunta a eso pero básicamente siempre tienes que tomar en cuenta eso luego recuerden eso entonces el concepto fundamental es niveles de soporte cuando se rompen se convierten en techos vamos a ver un un ejemplo fíjense esto son muy interesantes fíjense que esto era un nivel de soporte ¿cierto? vean acá vamos a ver acá muy claro esto es un nivel de soporte muy claro ¿ok? fíjense que llega el precio no baja llega el precio no baja de ahí llega el precio no baja de ahí llega el precio trató de bajar de ahí fue un fake fíjense la mecha es un fake quiere decir que cuando bajó ahí mismo recuperó y fíjense que este nivel es muy muy importante entonces vamos a dibujar ese nivel para que entiendan a lo que voy más o menos el nivel de 4.50 más o menos eso es un nivel clave porque fue un nivel de soporte fíjense que cuando se rompe ese nivel de soporte ya ese nivel se convierte en resistencia se convierte en techo como dice el concepto fundamental cuando se rompen soportes estos niveles se convierten en resistencia se convierten en techos y vean que interesante lo que ocurre después fíjense que después de que se rompe ese nivel ese nivel es clave porque cuando se rompe el soporte fíjense que el nivel no puede pasar de ahí él trata de ir a ese 4.50 y no puede vuelve a rechazar trata de ir a ese 4.50 no puede fíjense acá lo rompe por un gap up y miren que interesante está por encima de ese nivel se convierte en soporte fíjense en este momento se convierte en soporte y cuando vuelve a romperlo se convierte en techo otra vez entonces es un nivel muy importante se convirtió en techo vean que nunca pudo pasar el precio de ahí se convierte en un techo muy fuerte y fíjense que nunca pudo pasar de ahí ¿qué pasa? cuando lo rompe ¿qué interesante? se convierte en soporte se convierte en piso y fíjense todo este tiempo ha estado más o menos en relación a ese piso es muy importante que entiendan ese concepto igual pasa con los techos cuando se rompen techos se convierten en soporte como lo vimos en SNSA ¿ok? cuando se rompió el techo se convierte en piso ¿ok? eso es lo que quiero que entiendan de eso y la tendencia simplemente la tendencia es esta línea de acá una tendencia alcista es esta tendencia que tienen aquí y una tendencia bajista fíjense que hace mínimos más altos y máximos más altos eso es lo que quiere decir una tendencia alcista déjenme borrarles todo lo demás para que no se confundan y esto es lo que es la tendencia tendencia alcista ¿cómo es la tendencia bajista? tendencia bajista es esta vamos a borrar todo para que no se confunden y esto es una tendencia bajista ¿ok? eso quiere decir una tendencia bajista que hace mínimos más bajos y máximos más bajos ¿ok? entonces seguimos acá ya vamos a responder todas las preguntas las estoy viendo no crean que no pero quiero terminar con esto porque ya vamos a terminar y está perfecto porque lo que quería era tardar más o menos 50 minutos en esto y los otros 40 en preguntas entonces ya que sabemos el análisis técnico vamos a ver un patrón clave en las small caps ¿y por qué quiero que vean el patrón? porque el comportamiento del pasado es un indicador del comportamiento del futuro lo que ellas han hecho antes muy probablemente lo vayan a repetir es cíclico ¿ok? ¿y por qué es cíclico? porque todo lo que estamos viendo el análisis del precio se basa en emociones humanas se basa en expectativas se basa en miedo se basa en codicia y esto señores esto es lo que mueve al mercado el mercado no lo mueve que una compañía sea buena o mala fíjense el caso Tesla si una compañía le va mal financieramente el precio puede subir incluso porque al final el fundamentalista que es el inversionista puede tener la razón pero el timing es importantísimo y el timing te lo da el análisis técnico ¿por qué? porque es el que verdaderamente estudia la expectativa y las emociones del mercado las emociones y la expectativa del mercado no lo estudia un balance sheet de una empresa ¿ok? y vamos a ver como ejemplo de ese patrón de smoke ups a ciertas acciones que yo lo que quiero que vean acá es cómo se comportan las smoke ups y es muy interesante porque fíjense vamos a poner esto daily en tres años para que vean cómo se comporta un smoke up así se comporta un smoke up hay una subida de precio impresionante hay una caída de precio impresionante fíjense que esto va de seis de cuatro a sesenta y seis luego cae a treinta y cinco cae casi un cincuenta por ciento luego rebota casi un cien por ciento y luego vuelve a caer para luego rebotar menos que antes como si fuese una pelota de goma ¿ok? rebota menos que antes para luego iniciar a donde empezó la corrida para luego terminar perdón a donde inició la corrida y esto es una acción de agricultura no tiene nada que ver con por ejemplo DPW no tienen nada que ver esas acciones lo único que las une es que son acciones de small caps o sea son acciones de compañías pequeñas y fíjense que pasa lo mismo hay una subida impresionante de precio una caída impresionante de precio un rebote esta tuvo la continuidad pero al final fíjense que el timing si te puede engañar acá pero al final terminan haciendo lo mismo caen rebotan caen rebotan y al final terminan donde inició la corrida eso es casi siempre lo que terminan haciendo las small caps vamos a ver otro ejemplo Riot estos son de blockchain ¿ok? fíjense que el patrón exactamente el mismo y si notan hay un patrón en el bitcoin muy parecido cualquier parecido de la realidad es pura coincidencia yo no estoy diciendo que el bitcoin se comporta como un small cap pero tal vez sí HMNI también es el mismo es exactamente lo mismo vamos a ver exactamente lo mismo en todo lo que le voy a poner acá BPTH es algo un poquito más reciente exactamente lo mismo ¿ok? subida impresionante del precio caída impresionante del precio un rebote luego la caída para morir y along the way patadas de ahogado ¿no? las patadas de ahogado para rebotes para luego morir SHMP esta es interesante porque es de OTC pero exactamente igual ¿no? patrón de small cap ¿no? subida impresionante caída impresionante rebote caída para morir y las patadas de ahogado along the way ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? siempre van a tener ese comportamiento cuando digo siempre 99% de las veces hay un 1% que se salva pero ¿qué va a pasar cuando ustedes tienen movimientos como estos? bueno hay una subida impresionante llega a 6 de 1 luego la caída impresionante luego que van a tener un rebote ¿ok? fíjense que la caída llega a 3.5 luego van a tener un rebote y luego aquí probablemente lo que tengan es un rebote y una caída para morir si esto sigue ¿ok? quiere decir que estás en el front side aún pero va a seguir para llegar acá arriba hacer lo mismo que hizo acá tener un día rojo ¿ok? que es el que nos da la debilidad y para morir siempre hacen lo mismo y ADAPT no va a ser una excepción si lo es es el 1% pero básicamente las tratamos así Saba lo mismo sube tiene una subida de precio impresionante viene de 1 llega a 11 tiene la caída de precio impresionante de 11 llega a 6 luego tiene un rebote y luego digamos las patadas de ahogado para morir eso es lo que hacen absolutamente todas CPH les pongo las actuales porque aún no ha pasado la muerte pero les digo que siempre hacen lo mismo CPH fíjense que no tardó mucho pero viene de 1 también llega a 6 una caída más al 50% rebote para luego morir eso es lo que hacen absolutamente todas y eso es lo que tienen que entender si ustedes ven el patrón ustedes van a poder entender en qué fase el patrón está y van a poder beneficiarse de eso porque van a comprar cuando empieza el patrón y van a vender cuando ven como símbolos de que se está agotando la corrida nosotros lo que hacemos en el grupo de Latin Day Trading es shortear shortear es beneficiarse cuando la acción va para abajo yo no voy a comprar esta acción en 2 por ejemplo para aguantarla hasta 6 eso no es lo que yo hago yo compro esta acción en 2 para por ejemplo venderla en 2.2 o venderla en 2.17 y a pesar de que el movimiento fue el 100% yo lo que hago es tomar un 10% del movimiento yo no voy a adivinar todo el movimiento yo lo que quiero es movimientos predecibles y generalmente los movimientos predecibles están entre un 10 15-20% igual en el short side en el short side lo que quiero es vender la acción primero para comprarla luego es un mecanismo se llama short selling y como yo sé el patrón de las small caps yo casi siempre shorteo las debilidades o el comienzo de las debilidades que se representan en varias formas luego a ver todas las estrategias se basan en compra oferta y demanda esto no quiero llegar acá creía que me iba a dar más tiempo pero esto básicamente quería darles una estrategia para que ustedes entiendan por qué la gente compra por ejemplo esto es un típico pump and dump esto lo pompearon de 1.50 a 4 y luego hicieron el dump de 4 a 1.50 imagínense estar long acá por eso es que hay que tener cuidado con la sobreextensión esto lo dijimos del grupo muchísimo que no se puede ir long acá a pesar de que hubo un 100% de corrida aquí no se puede ir long porque esto iba a pasar en cualquier momento y lo sé por qué lo sé por algo que se llaman los filings esto lo sé por esto los filings a mí me dicen que pueden pasar cosas como las que ocurrieron en SNCA ok yo no es que sabía cuándo iba a pasar pero sabía que iba a pasar por eso mitigó el riesgo no yendo long aquí ok entonces ¿qué vamos a buscar para terminar? esto ya vamos a terminar y vamos con las preguntas el próximo patrón de smoke up eso es lo que vamos a buscar queremos el próximo patrón de smoke up porque ya sabemos lo que van a hacer entonces ¿qué queremos hacer? queremos ver el comienzo de una corrida entonces buscamos acciones que se hayan movido al menos un 15% en el día con volumen eso es lo primero que buscamos en el screener ok o en el filtro luego buscamos acciones con rango que hayan corrido en el pasado buscamos acciones de low flow ya saben por qué limitada oferta con un poquito de volumen se vuelven volátiles buscamos si las corridas están sustentadas por catalizadores eso es importante porque está corriendo esa acción y buscamos si tienen dilución posible en los filings ok eso es lo que hacemos ¿cómo lo hacemos? hacemos un watchlist vean el video del canal de cómo hacer un watchlist si quieren yo les pongo el ¿cómo se llama? el link para que tengan el video de cómo hacer un watchlist y van a ver todo lo que les estoy diciendo acá y ¿qué podemos recomendarles a ustedes para que comiencen a hacer trading? primero vean todos los videos del canal de YouTube por algo están comiencen por el playlist cómo comenzar a ver mi canal esto yo creo que es muy importante para que comiencen a familiarizarse lo que hacemos sobre todo el video de cómo comenzar a hacer trading eso para mí es importantísimo porque la mentalidad es lo que más tiene que ver acá aquí hoy vimos algo técnico pero lo que más tiene que ver es la mentalidad con que ustedes empiezan esto porque sin eso van a morir en el intento ok luego siguen redes sociales a los gurús más importantes como Tim Sykes Tim Grittani Ross Cameron de World Trading Ron Wolf Dux Jay Trader Jeff Hammer Trader Investors Underground Nate Harry Alex Demis Bao entre otros si se me olvidó alguno perdón disculpen pero no puedo poner a todos pero sí sigan a mucha gente porque eso les va a dar un senso al mercado y sobre todo tienen una herramienta increíble ustedes apóyense en el grupo de Latin Day Trading ¿cómo se pueden apoyar en ese grupo? ese es el grupo de Discord el que tienen acá este grupo es esencial para que ustedes se apoyen en iniciar a hacer trading sobre todo si son autodidactas ok si son autodidactas si no quieren que nadie los guíe en el camino nosotros acá podemos guiarlos en cierta manera porque acá esto es un grupo de comunidad totalmente de entretenimiento informativo ok educativo no lo es porque tenemos un grupo para eso pero es un grupo de comunidad donde van a ver experiencias de los demás traders y el cómo usarlo yo lo que les recomiendo es revisen lo que estamos viendo en Day Trading eso de Day Trading es esto de acá estos subcanales que tienen acá este revisa lo que estamos viendo ok eso les va a dar un entendimiento de qué es lo que tienen que enfocarse ve los gráficos usando trading view trading view es esto que tenemos aquí este es trading view vean los gráficos es totalmente gratuito ok pueden ver los gráficos acá fíjense aquí están las temporalidades que les comentaba curioseen ok todo lo que vean todos los tickers que vean en en el chat absolutamente todos los grupos que vean todos los tickers que vean en el chat por ejemplo outcna está diciendo jp me gusta opgn todo eso es lo que van a revisar acá ok usen esta herramienta ah donde encuentro esas herramientas en el grupo de discord acá en herramientas aquí van a ver todas las herramientas que tienen y las tienen que usar porque para eso están ahí los fundamentales usan yahoo finance yahoo finance ya lo vieron pero yahoo finance está por acá creo que es en noticias por ahí está yahoo finance yahoo finance es esto que vimos aquí luego revisen los filings usando bamsec eso es otra herramienta los screeners usando findis ok eso todo está en herramientas que son screeners lo que les dije que nosotros como filtramos ciertas acciones para enfocarnos en las que verdaderamente son revisa lo que hicimos y por qué en trade charts en trade charts nosotros estamos colocando lo que hacemos que vean por qué la gente entró ahí por qué la gente vendió ahí pregúntenle a los traders lo que hicieron y por qué estoy segurísimo que ellos les van a contestar porque nos encanta como transmitir lo que estamos haciendo y nos encanta transmitir la experiencia que tenemos así que pregunten entiendan el por qué de todo a través de la información compartida en aprendizaje aquí en aprendizaje pueden ver muchísimas cosas que pueden ver aquí hay videos aquí hay libros aquí hay un montón de cosas que pueden aprender ok interactúa con los traders son personas muy abiertas a apoyarte y a compartir la experiencia contigo eso se los digo sobre todo si quieren ser autodidactas ok y por último si quieres acortar tu curva de aprendizaje si no quieres ser autodidacta porque crees que un coach de repente te puede ayudar tenemos el grupo alfa ok que es el grupo alfa el grupo alfa es el grupo privado que les digo donde tienen un curso de trading online aquí está todo el curso de trading online este curso no solamente tiene el curso en sí de todo lo que necesitan sino por ejemplo aquí están sesiones de live trading grabadas todas estas sesiones se hacen en vivo ok pero todo este contenido lo tienen acá son sesiones donde pueden ver muchísimas cosas aquí tienen un montón de información también no solamente tienen los los módulos donde van a ver todo eso sino también tienen las sesiones de preguntas y respuestas estas sesiones están grabadas el contenido del programa fíjense que está aquí esto muy rápido aquí está lo que van a ver en ese programa pero fíjense aquí está todos los que hemos hecho los pueden ver y fíjense que acá aquí lo que quiero que vean es el outline del curso lo que aprenden en cada programa los siete las estrategias bla 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 al final eso es lo que tienen ahí también tienen el grupo privado que es el alfa las dos sesiones de Q&A de la semana dos sesiones de live trading donde traigan conmigo y con todas las personas del grupo alfa que ya saben que son bien experimentados feedback personalizado de trades estadísticas al final lo que quiero es que sea un proceso de coaching para llevarlos de la mano y que asegurarse de que todo el procedimiento todo el proceso que están aprendiendo acá lo están verdaderamente aplicando y yo les reviso absolutamente todos esos inputs que ustedes me dan las estadísticas el watch list estudiando el caso y las report cards si quieren saber de eso agenden la llamada les voy a poner un link para el que quiera verdaderamente si ven que quieren acortar su curva de aprendizaje solamente por favor eso sí agenden la llamada si están comprometidos 100% a convertirse en un trader rentable y exitoso y si están decididos a cambiar sus bits es la única manera de que esto los pueda ayudar y ahora quiero responder preguntas ok ahora quiero que esto sea para ustedes esto si quieren hablar lo pueden hacer tenemos unos 45 minutos de preguntas si es que llegamos a esos 45 minutos si no obviamente terminamos la sesión pero antes de las preguntas si quisiera darle las gracias porque estuvieron aquí 50 minutos escuchándome es muy importante lo que les hablé porque es la formación del precio en las snow caps y es importantísimo señores importantísimo que utilicen la herramienta que estamos brindando porque es una herramienta totalmente gratuita y yo sé que a veces las cosas gratis no se valoran porque ya he visto que no se valoran pero en verdad aprovechenlo porque es una manera de entender que tienen un mercado que les puede dar muchísimo dinero es un mercado que si aprenden a dominar ojo y esto aprenderlo a dominar requiere una curva de aprendizaje muy fuerte siempre se los digo pero una vez que lo aprenden a dominar es un mercado que ya vieron la volatilidad es un mercado que ya vieron la liquidez que hay no que las penny stocks son ilíquidas bueno ya vieron 50 millones de acciones en un día de 2 dólares es decir se traerían más de 100 millones de dólares en un día y en un día nosotros no las vamos a ver en los días que no tienen volumen las vemos en el día que tienen volumen por lo tanto ya calculen ustedes cuánto podrían hacer si agarran un poquito de ese movimiento ustedes no van a agarrar el 100% de ese movimiento ustedes van a agarrar el 10% que sea muy predecible a través de las estrategias de las que les comentamos entonces ahora quiero abrir esto al debate al diálogo a lo que ustedes quieran por ejemplo acá veo ciertas aquí veo ciertas preguntas lo voy a poner acá y me voy a quitar de aquí esto simplemente era para agradecerles su presencia acá y comenzamos entonces buenos días partiendo del programa chino la ignorancia es atrevida te pregunto la ignorancia es atrevida a ver están para aprender no hay preguntas básicas ni preguntas tontas ni absolutamente nada de eso créanme que si ustedes están preguntando algo que creen que es tonto hay alguien más que se está bien beneficiando de su pregunta así que háganlo no entendí los soportes niveles de soporte resistencia los parametriza uno o el sistema sabes que eso es una pregunta exageradamente exageradamente importante porque al final ¿quiénes hacen que esto funcione? esto no son líneas esto no son sistemas esto no son pisos que verdaderamente rebota el precio ahí no esto es compradores que dicen uy ahí se está armando un soporte porque lo vi hace un año y yo vi que hace un año había una resistencia en 220 ¿ok? que se rompió y partiendo del del concepto fundamental cuando se rompen resistencias sobre todo cuando son de temporalidades grandes como un año esa resistencia se convierte en soporte fíjense que acá el precio rompe esa resistencia y cuando vuelve a venir ese nivel de precio hay muchos compradores que saben que ese precio va a aguantar y por eso es que aguanta el nivel el nivel no aguanta porque hay un piso aquí ni mucho menos sino que la gente hace que funcione a través de la compra por eso es que esto es psicología de las masas por eso es que esto es entender lo que hace el otro y por eso esto es entender cómo se forma el precio en el mercado que estás tradeando en este caso yo sé muy bien cómo se forma sé muy bien quiénes lo tradean y sé muy bien quién es el big money acá por eso esto probablemente hubiese sido una muy muy buena compra en 2.20 quizás hasta acuérdense que les digo que son cuestiones predecibles quizás hasta el 2.60 ok o quizás un poquito antes del 2.50 ahí están arriesgando quizás entran en 2.25 arriesgando quizás el 2.18 2.15 están arriesgando 10 centavos para ganar unos 30 35 centavos eso es así es como tienen que verlo la razón por la que no compramos esto es porque sabíamos que vendría algo así por un filing que tiene que se llama 424B al final sabíamos que podía pasar esto pero como no sabíamos el timing simplemente mitigamos el riesgo al no comprar ok y por eso nunca compramos pero nos protegemos ante estas locuras ok entonces básicamente los niveles de soporte y resistencia funcionan porque los demás hacen que funcione cuando se rompen techos hay compradores y cuando se rompen pisos hay muchos vendedores por eso hace que el precio no caiga de ahí y importante porque ocurren los fates que eso creo que lo puse acá sí aquí está porque ocurren los fates y MBI los fates eso te lo puedo explicar así fíjate esto es increíblemente bueno para entender el nivel de precio fíjense que el nivel de soporte acá era 480 más o menos ok este es el nivel de soporte ¿cierto? entonces cuando hay un nivel de soporte aquí te voy a explicar exactamente lo que quieres entender fíjense que acá va el precio hasta acá arriba y llega acá abajo y vuelve a rebotar ¿ves? vuelve a llegar acá abajo vuelve a rebotar pero más con menos fuerza vuelve acá abajo vuelve a rebotar vuelve acá abajo vuelve a rebotar ¿qué pasa cuando se rompe? se convierte en techo ¿ok? ¿por qué? porque la gente que compró aquí ellas compraron ponte en 485 teniendo de riesgo el 480 cuando se rompe ellos quieren salir break even ellos no quieren perder dinero ellos no van a vender en 470 ellos quieren vender en 480 porque compraron en 485 y creen que va a rebotar hacia ese nivel por eso ellos tratan de vender en los bounces o en los rebotes entonces cuando se crean muchos vendedores y fíjate la demanda ¿te acuerdas que el volumen lo asociamos con demanda? si hay poca demanda hay poca gente que quiere comprar y hay muchos que venden porque mira todo el mundo que compró acá ellos quieren vender cuando ven que este soporte rompe y cuando quieren vender ellos tienen que esperar que alguien más les compre ¿te acuerdas lo primero que estábamos escuchando? si alguien tiene que comprarles tiene que haber demanda si no hay demanda el precio simplemente disminuye porque la gente que quería vender en 480 va a tener que vender en 470 porque no hay compradores a esos precios entonces tienen que incentivar a los compradores a que compren esa acción disminuyendo el precio pero si no viene incluso cuando baja el precio no vienen compradores el precio va a seguir disminuyendo porque la gente que compró acá tiene que vender y tienen que vender a un precio menor para incentivar a los compradores y así fíjense que el volumen se desvanece por eso se le llama FATE y el precio también se desvanece no sé si contestó tu pregunta eso luego si no puedes contar luego Eduardo pero estoy poniendo acá las preguntas Eduardo pero eso ocurre solo en acciones con catalizadores es decir en noticias no te puede pasar que corridas fuertes corridas absurdas ocurran en acciones que no tienen catalizador lo llamamos los catalizadores técnicos o también le llamamos los chat pumps que gente que como son low flow te acuerdas se necesita muy poquitico dinero para moverlas entonces si viene alguien un grupo con un millón de dólares un grupo ya puede ese grupo manipular la acción entonces una acción de estas se puede mover incluso sin catalizador y por eso es que es muy importante que veas que tenga catalizador si no tiene es muy importante que la ignores ok o trates de leer muy bien el price action y si no está rotando el float por ejemplo tratar de ir en contra de ella porque sabes que una acción sin catalizador va a terminar como terminó ese NSA muy probablemente ese NSA una de las razones por las que no la tocamos era porque era una acción que no tenía catalizador en ese momento era prácticamente se veía la manipulación se veía el pump y fíjense que al final se termina cayendo ejerciendo el 42.4b que tenía luego ¿me podrías pasar el link para unirme? sí el link para unirte a eso ok es eso ahí te lo puse ah lo puse private ahí está luego me gustaría que recordaras por qué small caps sino forex futuros y binarias he visto demasiada gente sobre todo en latinoamérica a ver primero binarias ¿por qué no binarias? esto es una opinión muy personal señores por favor no salgan de aquí no que a mí me dijeron a ver esto es una opinión muy personal y al final yo creo que cada mercado tiene lo suyo y que cada persona tiene una personalidad y que al final si tú entiendes forex vete con forex si tú entiendes cómo funciona el mercado del petróleo vete con futuros de commodities si tú sabes que cómo funciona la economía americana que cada vez que Trump abre la boca se mueve de alguna manera y tú le ves hecha eso dale ahora yo soy una persona muy simple a mí me gustan las cosas simples a mí me gusta ganar dinero fácil la verdad y yo con el dinero yo entiendo que las smoke ups tienen una oportunidad de ganar dinero porque el análisis es muy simple tienen un solo producto nada más tienen no hay jugadores grandes acá Warren Buffett no te va a venir a reventar esto Trump si abre la boca aquí no pasa nada si por ejemplo un algoritmo de high frequency trading no te va a matar acá o sea al final yo estoy contra traders como JP estoy contra traders como Tony estoy contra Tim Gritani que de repente tiene muchísima experiencia y más capital que yo pero entiendo cómo funciona su mentalidad no estoy contra un hedge fund no estoy contra una institución financiera en Forex es el mercado más líquido del mundo a pesar de que entiendas por qué funciona la formación de precio en cómo funciona la política monetaria de un país eso es bastante complejo yo no sé analizar eso yo no soy economista y yo no me meto en eso pero si en verdad lo que ves es que funciona y entiendes la formación de precios ve hacia allá yo te digo lo que es más fácil yo te digo lo que es más sencillo para mí y yo te digo ah que es muy riesgoso sí claro que es riesgoso cuando hay volatilidad hay riesgo por eso es que tienes que tener gestión de riesgo pero si te gusta la volatilidad te gustan las cosas simples te gusta entiendes la formación del precio y por qué estas acciones suben de la manera que suben y bajan de la manera que bajan esto sube por manipulación y baja por dump aquí están tirando acciones en el mercado señores simple o sea la persona que está manipulando esto son los CEOs son los insiders son los promoters que los contratan los insiders que se yo hay muchos mecanismos pero al final esto se manipula con un hype hay gente short gente que va en contra de la acción que para salir de la posición tiene que comprar eso genera una demanda aún mayor sigue subiendo el precio un precio totalmente inorgánico porque esto no vale lo que esto no vale 4 ok y lo que pasa es que como ellos saben que no vale 4 ellos tienen 2 millones de acciones 1 millón de acción metidas en el bolsillo para ser vendidas a precio de mercado y ocurren estas caídas de precio es simplemente eso ok eso es lo que pasa con las smoke ups si tú entiendes eso vete por smoke ups si tú entiendes la otra locura y y te hace más fácil todo eso que a mí me parece súper complicado la verdad hijo tapesta conmigo en esto a mí me parece súper complicado Forex me parece súper complicado a futuro opciones binarias ni se les ocurra por amor a Jesucristo opciones binarias el problema está en que el exchange es del broker en el que están que no es broker nada pero se dicen llamar brokers el exchange que es en este caso Nasdaq Nasdaq es una una bolsa regulada los exchanges que ustedes están en opciones binarias es el mismo broker y el mismo broker o cosas asociadas al mismo broker prácticamente ustedes están en contra del broker el broker va a ser que ustedes pierdan dinero porque los movimientos del precio acuérdense que opciones binarias es eso si yo digo que el precio va a subir de 220 y yo tengo una ventana de tiempo para que eso ocurra si esto puede ser que yo sepa que esto va para arriba pero si en esa ventana de tiempo no ocurre yo perdí dinero ellos pueden manipular sencillamente lo que está ocurriendo verdaderamente en el mercado ¿por qué? porque el mercado son ellos ¿ok? el broker son ellos o sencillamente tienen links con esos brokers o con esos mercados o sencillamente apuestan en contra de ti entonces al final es muy difícil opciones binarias pero no quiero hablar de otros mercados quiero hablar de small caps y al final si a ustedes les gusta forex vayan con forex siempre se los digo en el en el video de cómo aprender a trading cómo empezar a hacer trading vean si el mercado les hace sentido lo entienden si ustedes entienden la formación de precios en las small caps como acabamos de ver esto es para ustedes con empresas de multinivel sí totalmente o sea al final sobre todo hay una compañía no voy a decir el nombre que es como un herbalife pero que el producto es el trading a ver señores esas personas ganan dinero es por meter gente en el esquema de multinivel no es porque hacen trading eso es como las personas que hacen no sé multinivel y no consumen el producto yo no tengo nada en contra del multinivel simplemente estoy diciendo que los que ahí están no están por el producto sino por la comisión de hacer meter a alguien en ese multinivel ¿cuál es el volumen ideal para shortear? ideal es que no te rota el float si te rota el float ya estás ahí en un peligro y estás corriendo un riesgo mayor al normal que podrías hacer yo lo que hago es ver patrones fíjense lo que hacemos nosotros shorteamos ADA por ejemplo en un nivel que es la resistencia anterior que era 6 con riesgo 6 estaba shorteando como en 590 y al final quizás aquí esto es ideal para mí porque el float era muy grande y fíjate que el volumen es muy pequeño entonces esto es lo que se llama una diversigencia de volumen porque el volumen el precio sube a pesar de que el volumen no el volumen más bien está disminuyendo y eso es lo que ocurre con los fates y por eso a mí me gusta shortear este tipo de cosas así que lo ideal es que para shortear no tengas tanto volumen porque acuérdate que lo que quieres es que haya poca demanda y mucha oferta para que el precio caiga y haga el fade eso es lo que queremos cuando hacemos el short cuando queremos ir en contra de la acción no hay más preguntas por favor si quieren hacer una pregunta voy a esperar unos 10 minutos más si quieren saber cómo entran al grupo de el alfa yo les voy a dejar acá ya te voy a contestar eso les voy a dejar acá para agendar la llamada acuérdense lo que les dije tienen que aplicar para entrar en el grupo porque como es un coaching de un año queremos trabajar solamente con las personas que verdaderamente estén dispuestas a entender que el trading es primero tienen que tener una visión a largo plazo con esto y entender que es una curva de aprendizaje muy fuerte si no tienes la motivación adecuada para seguir haciéndolo no lo hagas ok de una vez se los digo ¿cómo fijo mi nivel de riesgo? a través del gráfico ok a través del gráfico por ejemplo si yo estoy shorteando este nivel de resistencia de 6 mi riesgo tiene que ser por lo menos 6-10 6-5 ok ¿cómo? ¿por qué? porque tú tienes que entender el patrón de las small caps y el patrón de las small caps es si él sigue haciendo máximos puede ser que estés en el front side todavía y yo no quiero eso yo quiero estar en el back side acuérdate el patrón de small caps corren impresionantemente se caen muy fuerte hacen el rebote y caen otra vez para dormirse ok entonces yo lo que voy a buscar es que esto no me siga haciendo perdón que esto no me siga haciendo en nuevos highs porque esto lo que puede pasar es que esto pueda seguir y el back side yo tengo que esperar el back side que ocurre cuando deja de hacer nuevos máximos por ejemplo cuando es el primer día rojo y ahí yo voy a tratar de shortear siempre teniendo como riesgo el último high bear with me my friends este sería mi riesgo mi último riesgo y yo estoy entrando ponte eso en el caso de que hubiese seguido en el caso de que hubiese seguido ponte que yo esté entrando en este nivel de acá en este nivel de acá si yo estoy entrando en este nivel de acá que es más o menos ponte 6.50 mi riesgo tiene que ser cuando empiece a hacer nuevos highs de nuevo entonces yo estoy arriesgando ponte 20 centavos para ganar quizás el próximo nivel de soporte cuál sería quizás este ok esta es mi recompensa este nivel de acá entonces yo estoy planteando un escenario donde si él el precio llegó ponte a ese 6.60 yo estoy shorteando en 6.45 estoy arriesgando 15 centavos para ganar quizás un dólar ok entonces estoy arriesgando prácticamente 3 a 1 así es que yo defino mis riesgos ¿qué plataforma usa para comprar las acciones? yo uso Trade Zero y Interactive Brokers esos son los que yo uso yo les recomiendo que al principio cuando estén empezando usen TD Ameritrade solo por una razón no porque sea bueno no porque sino que con muy poquito dinero pueden abrir una cuenta con 500 dólares pueden abrir una cuenta y aparte les dan el Market Data gratis y les dan el simulador gratis así que es una buena opción ¿cuánto es la cantidad mínima que recomiendas para realizar trading con este producto financiero? empieza con lo menos posible lo menos posible es de 200 a 500 dólares pero Eduardo tengo 5000 no tienes que aprender a hacerlo si no aprendes a hacerlo ¿para qué vas a arriesgar dinero? eso es como meterle dinero a una empresa que no está funcionando ¿para qué vas a meterle dinero a una empresa que no está funcionando? tú le vas a meter dinero a la empresa cuando esté funcionando cuando tus estadísticas te digan que verdaderamente lo que estás haciendo da dinero si no aprende a hacerlo pero es que yo quiero ganar dinero en un año no no vas a ganar dinero en un año si estás con esa mentalidad la única manera de que ganes dinero en un año es que te enfoques en tu proceso ¿ok? Eduardo aprende ese el aprendizaje cada uno tiene diferentes habilidades y que poniendo esas habilidades en práctica te hace maestro por eso creo que para forex también hay gente para ellos sí totalmente es lo que acabo de decir yo creo que los mercados binarias no yo binarias ahí yo te digo ahí sí es lo único que digo tengan cuidado con binarias porque son demasiado manipuladas pero los otros mercados multilevel marketing tal yo hice multilevel marketing en su momento hace como 10 años y me fue exageradamente bien di hasta conferencias de eso me acuerdo y al final no era lo mío al final lo probé entendí tengo mucha mentalidad de emprendedor no era lo mío y decidí otra cosa me gusta más esto que el mercado el control lo tengo yo y no estoy como detrás de gente no me gusta estar detrás de gente y ahí tienes que estar detrás de gente porque es una venta muy agresiva multilevel marketing así que estoy totalmente de acuerdo contigo Fernando creo que cada quien tiene una personalidad y si Forex es lo tuyo go lo que sí te voy a decir es que si quieres aprender de Forex trata de hacer que alguien te muestre el camino al menos ok y si eres self-educated o como se llama eso como que lo haces tú mismo lo quieres hacer tú mismo yo te diría que trata de informarte muy bien antes ok si es futuro si es Forex lo que sea haz un research bueno entiende si tú puedes hacer dinero con eso entiende si verdaderamente entiendes cómo se forman los precios en esos mercados y si es así go yo puedo hacer trading en small caps con DarwinX ves conozco conozco solamente los los brokers no sé si decir famosos pero puedo decir confiables TD Ameritrade E-Trade Interactive Brokers Trade Zero Charles Swap este Robinhood no porque Robinhood tiene una particularidad que no le va a ejecutar bien las 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 acciones después me meto con eso si hay una pregunta de eso que más hay miles o sea hay muchos brokers pero los que recomendaría son esos que te acabo de decir si es un broker de Forex no DarwinX entonces no creo subirás este directo de una plataforma así voy a subir este video en YouTube pronto así que este estén pendientes porque pronto lo subo ¿qué otra pregunta hay? aprovechen tenemos 10 minutos más si quieren aprovechar esos 10 minutos este excelente si no lo terminamos de una vez ¿no? no vamos a estar aquí sin preguntas pero voy a darles 30 segundos más a ver si hay preguntas si no ya saben que estamos por el grupo pueden preguntar cualquier cosa en ese grupo y les vamos a ayudar en lo que necesiten así que como veo que no hay preguntas yo creo que voy a terminar esta sesión muchísimas gracias ¿qué libro recomiendas en el español? uff métete en en aprendizaje si quieres por ahí vas a ver varios libros y haz esa pregunta ahí porque son demasiados para decirte yo uno de los que más me gusta ahorita me gusta mucho el de el de Stimberberg que es The Daily Trading Coach Tony lo sabe y hay varios hay varios hay el Trading for a Living de Elder hay varios yo te recomiendo que leas más que todo libros de psicología del trading y Trading in the Zone de Mark Douglas es espectacular también bien Tony y bueno al final hay muchos libros puedes preguntar eso en el grupo y seguramente te darán varios hay varios títulos sí eso es importante lo que dice Fernando este Fernando es miembro del grupo del Alfa y él dice algo increíblemente bueno hacer trading para ser bueno en trading para mí tienes que ser mejor persona ¿por qué? porque tu mentalidad tiene muchísimo que ver acá si tú vas como un corderito a la guerra acuérdate que cuando tú ganas dinero alguien más pierde dinero si tú vas como un corderito a esa guerra de quitarle dinero a alguien y si vas con inseguridades y si vas con un montón de miedos te van a reventar en cambio si vas con seguro de ti mismo si vas con una mentalidad que ya estás preparado una mentalidad de abundancia que la vas a reventar vas a quitarle el dinero a la gente y eso solo se logra siendo mejor persona y teniendo una mejor mentalidad nosotros nos enfocamos muchísimo en el grupo Alfa en como es un coaching en tratar de prepararte precisamente para esa abundancia porque tú no estás preparado para ni el emprendimiento ni el trading tú estás preparado para sobrevivir y así fue como te conectaron así fue como te criaron y por eso es muy muy importante que dejes esos hábitos de sobrevivencia y entiendas que aquí se viene a la grandeza no es que yo nada más quiero pagar mis biles con esto no you're not gonna make it ¿por qué? porque solamente el 8 o 7% de las personas que entran en este mundo ganan dinero así como en el mundo de la emprendeduría en el mundo de multilevel marketing solo el 7% es exitoso en el mundo incluso corporativo de todos los empleados que entran a una empresa quien llega a director quizás menos del 7% en el mundo solo el 7% es exitoso esto no es lo contrario pero aquí tienes que ser outstanding aquí tienes que ser sobresaliente en lo que haces y por eso tienes que cambiar como persona o como dice Hollywood te muestran al trader como que se mete sustancias psicotrópicas para poder convertirse en otra persona y poder tradear no recomiendo que se metan absolutamente nada pero lo que digo es que tienen que convertirse alguien más en alguien más para poder tradear y eso lo que dijo Fernando para mí es exageradamente importante y muchas gracias por ese comentario porque es así ¿cuáles son las aplicaciones en lista básica? ¿entraré en mi computadora? no no tienes en verdad con cualquier yo tengo una laptop claro es una Mac pero es como el 2014 esta Mac o sea en verdad y me funciona perfecto fíjate doy hasta videos y me funciona perfecto lo único que tienes que tener es un software que te dan los brokers generalmente como este este te lo da TD Ameritrade que se llama Thinkorswim pero eso te lo da cualquier broker ¿no? pero si tienes que tener un una plataforma que te muestre los gráficos porque si no lo que te recomiendo es que empieces con TradingView que es lo que te mostré antes para que puedas seguirle el ritmo a todo lo que hacemos este y bien si no hay más preguntas ¿opera solo la apertura del mercado? sí operamos solamente la apertura del mercado la primera hora porque es el momento que más hay volumen si ven acá siempre el primer momento del mercado es donde hay más volumen después se va desvaneciendo igual acá igual acá siempre la primera hora del mercado es donde hay más volatilidad 9 y 30 de la mañana a 10 y 30 de la mañana hora Nueva York y siempre estamos una hora antes para prepararnos y en la tarde generalmente vemos si hay opciones de swing el 3% de mi trading es de swing es de comprar en la tarde y vender en la mañana el 3% y listo bueno señores muchísimas gracias por haber asistido ya saben tienen el el grupo para apoyarse cualquier cosa cualquier duda sobre el grupo Alfa también lo pueden hacer por el grupo así que nos estamos viendo muchísimas gracias por asistir saludos a tope tío a tope a tope gracias a tope a tope Gracias.